Amigos del Rincón Deportivo, les saluda su amigo Marco Cañudo. Vámonos, vámonos con toda la información deportiva suscitada en México y en el mundo. ¿Por qué arrancamos con información de la Liga Mexicana del Pacífico? Porque Brunswell Patrick es confirmado por parte del Club Iglesias de Mexicali para continuar al frente del plantel emplumado para la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico. Para la campaña Bain 2020-2021, Brunswell Patrick inició con el cargo de coach de picheo recibiendo el llamado para cubrir el puesto de manager interino y posteriormente la confirmación para el resto de la temporada. Como dirigente, obtuvo un balance de 30 victorias a cambio de 20 derrotas conquistando el segundo lugar en la segunda vuelta y el quinto puesto en la clasificación general a pesar de contar con un roster limitado por las lesiones. Así que Águilas de Mexicali confirmando y ratificando a Brunswell Patrick como su manager para la próxima temporada. Afición, ¿cómo creen que le vaya al ex-pitcher norteamericano? Uno de los monarcas del béisbol caribeño ya confirmó su roster para la Serie del Caribe en Mazatlán, Sinaloa. Estamos hablando del campeón de la República Dominicana, las Águilas del Cibao que anunciaron su roster para la Serie del Caribe 2021 programada del 31 de enero al 6 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal de la ciudad de Mazatlán, México. El equipo es liderado por un grupo compacto que incluye a Liga Mayoristas del nivel de Robinson Canó, Melky Cabrera, Jonathan Villar, Carlos Martínez, Ronald Guzmán, Juan Lagares y César Valdés, entre otros nueve jugadores de las otras cinco franquicias que han sido tomados por las Águilas para reforzar su escuadra, siendo el último de entrar el relevista Huirfin Obispo, cerrador de las Estrellas Orientales, que se unirá en ese rol a Fernando Abad de los Toros. Así que República Dominicana, contando con jugadores de grandes ligas, se estarán reforzando para su participación en la Serie del Caribe del Este de este año. Aficionados, ¿cómo creen que le vaya a República Dominicana en esta edición? Del béisbol nos vamos con información del fútbol mexicano, porque el club Cruz Azul exhortó a sus aficionados que no acudan a los aeropuertos ni hoteles de concentración del equipo, porque los jugadores no podrán detenerse para tomarse fotos o firmar autógrafos debido a las medidas que la Liga MX ha implementado en torno a la pandemia del COVID-19 en México. Nosotros también queremos estar cerca de ti, pero hoy es tiempo de cuidarnos unos a otros, es por ello que te invitamos a quedarte en casa, informó el club a través de un comunicado. Aficionados, ¿cómo creen? ¿Cuál es su opinión sobre estas medidas que está implementando la Liga MX en torno a la pandemia del COVID-19? Aficionados, quien se están adelantando para comprar los boletos del Mundial Qatar 2022 es la mexicana, porque de acuerdo a la página Match Hospitality, distribuidora autorizada por la FIFA para ofrecer y garantizar paquetes de hospitalidad en sus competiciones, las entradas para los Juegos de México están agotadas hasta octavos de final, en la versión más económica. La entrada sencilla tiene un costo de $950 dólares, o sea $19,393 pesos, e incluye el acceso al juego en categoría 1, un lugar en las carpas climatizadas en las villas Hospitality, comida internacional, refrescos, vino y cerveza, así como servicio antes y después de los partidos, incluye también el acceso al estacionamiento y regalo conmemorativo. ¿Cómo ven afición? Siempre la afición mexicana respondiendo en este tipo de promociones. ¿Y cómo creen que le vaya a México si en caso de que llegara al Mundial de Qatar 2022? Vaya duelo que se va a vivir este fin de semana en la final de la Copa Libertadores, porque el ganador de la Copa Comebol Libertadores 2020, que se definirá este sábado, entre los equipos brasileños Palmeiras y el Santos, se embolsará un premio de inédito de $15 millones por el título, mientras el subcampeón $6 millones anunció la Confederación Sudamericana. A esta cifra hay que sumar lo repartido a lo largo del torneo en las fases previas a esta final única de Río de Janeiro, por lo que el campeón totalizará $22.550.000, el monto más elevado en la historia de la mayor competición sudamericana. ¿Afición? ¿Quién cree que será el representante de Colmebol? ¿Será Palmeiras o será Santos para el Mundial de Clubes que se celebrará a cabo en Qatar? Malas noticias para los actuales monarcas de la NFL, los jefes de Kansas City, porque perdieron a su segundo jugador clave para el Super Bowl 55, que disputarán contra los bucaneros de Tampa Bay el 7 de febrero. Este viernes quedó descartado el apoyador externo novato Willie Gay Jr. por lesión de la rodilla, quien apareció fuera en el reporte de lesiones junto al tackle izquierdo titular Eric Fischer, quien se lastimó el tendón de Aquiles durante la victoria en el juego por el campeonato de la conferencia americana ante los Bills de Búfalo. ¿Afición? ¿Cómo creen que le vaya a los jefes de Kansas City? ¿Creen que van a proclamarse bicampeones? ¿O será el caso de que Tom Brady consiga su séptimo anillo en la historia de la NFL? Y por último, en información del básquetbol de la NBA, la pandemia del COVID-19 ha dejado gran afectación económica a diferentes sectores, sobre todo los eventos deportivos que se realizan en el mundo y México para las diferentes ligas profesionales de Estados Unidos. Pero la NBA entiende que México es uno de los mercados más importantes fuera de su país, y es por ello que planean volver cuando las condiciones lo permitan, declaró el director de la NBA en México, Raúl Zarraga. Es una posibilidad que seguimos contemplando, no la hemos hecho de lado en ningún momento. Venir a México continúa en nuestra radar, y en este momento estamos explorando la mejor manera para poder llevarlo a cabo. Estamos viviendo una situación compleja a nivel mundial, incluidas las sedes donde llevamos los juegos, comentó Raúl Zarraga. Afición, ¿creen que volverá pronto la NBA a llevar a cabo juegos de temporada regular en nuestro país? Afición del Rincón Deportivo, esta fue toda la información deportiva suscitada en México y en el mundo. Recordándoles, denle like, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Soy Marco Cañedo, deseándoles un excelente fin de semana.